¡Qué bueno que me topé con este! ¡Puf! ¡Pinches señores! ¡Puf! ¿Qué les pasa, güey? ¡Hola, muy friends! A todos bienvenidos al episodio 14 de Banjo Tui. Así es, chicos, en el episodio pasado estuvimos paseando por toda la Atlantis, conociendo varios lugares y, pues, estuvimos viendo demasiadas reliquias, demasiados detallitos y, aparte, aprendimos un movimiento que era poner a Kazooie como... ¡Torpedo! Así es, pero de momento no lo vamos a usar. El día de hoy, chicos, quiero empezar con esto, porque este lugar es una lata. No me refiero porque sea de acero, sino que es una lata en serio. Vamos a enfrentarnos aquí a un jefe que muchos ya conocen. A lo mejor algunos otros no. Pero es una lata, güey, este jefe, güey. Taquilla de David Jones, ok. ¡Oye, Banjo! ¡Ahí abajo hay una jigui! ¡Echemos un vistazo! ¡Oh, no! ¡Lord Wood Fak Fak! ¡Pez linterna con gran tamaño o algo así! ¿Qué? ¿Quién osa molestar a Lord Wood Fak Fak mientras duerme en su incomodísima guarida? Ok. Ah, tenemos el correo, Lord Fak. No me mientan. Iban a robar mi jigui y vaciar mi agua, mi... Iba a hacer de agua mi hogar, dejándome al... Aleteando de forma patética en el fondo hasta que me quede... Hasta que me consumiera y me muera, ¿no? Algo así. Entonces, les espero una tumba húmeda, ok. No soy tan fan de este tema. Pero hay que admitirlo, se escucha chingón. Ok, él es Lord Wood Fak Fak. Un pez, linterna... No sé, la verdad no sé mucho de peces, no sé mucho de animales. Lo que sí sé es que hay que romperle su mandarina en las partes donde está brillando. Ay, mi preciosa furculón, no, 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 neta. No sé qué de chingado. Dale, 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 dale. De hecho, si no tuvieran problemas con Patch, no van a tener problemas con Wood Fak Fak. Eh, pero como yo sí tuve medio problemas ahí para Patch, pues yo también los voy a tener aquí con Fak Fak. No, shit. Ok, lo chido es que al tocarlo no te lastima. Simplemente te empuja como los pulpos. Ok, le quedan todavía otros cuatro. Creo que ya empezó el del otro lado. Eh, ya te vi. ¡Toma! Excelente. Y, ah, tengo que darme la vuelta, ¿en serio? ¿En serio, Lord Wood? Fak Fak Fak. Fak Fak. A chinga, a chinga. Ok, sí chicos, por cierto, les quería decir, eh, empezando el episodio, pero... Me empecé a mover muy rápido porque la neta quiero... No quiero perder tanto tiempo. Porque el episodio 12 y este episodio se van a subir el mismo día para ponernos al corriente. Y, pues básicamente, pues como les digo, estoy grabando esto el mismo día. Hoy es lunes 9... 19 de julio, perdón. Y este episodio se perdió absolutamente. No de que no se grabara o algo por... Bueno, básicamente no se ve el video. No se ven las imágenes. Sí se escucha y todo, pero no se ve nada. Entonces, esta es la segunda vez que lo grabo. Entonces, por favor, capturadora. Ya hice muchas pruebas ahorita. Sí funcionas. No tienes nada. No tienes... No tienes varicela. No tienes tos. No tienes calentura. Así que no esté chingando, hombre. Ayúdame, por favor. Y yo le di. Qué chingado. Le di por dos, güey. ¿Qué rayos? Ahí está chingado. Ahora sí. ¿Y ahora qué? ¡Oh! Abrí los ojos. Ah, qué poco amable. Disparando un pobre pez ciego. Es hora de que abra los ojos para ver qué es lo que estoy haciendo. No debiste haber hecho desde el principio eso, ¿eh? Pues bueno, serás... Estúpido. No será... No, mejor no me quiero meter en problemas. Ah, por favor. Mis ojos. No, mis ojos se derriten. Ah, ni se cañes el rato, hombre. No sé por qué cállese al rato, pero bueno. A ver, quiero... ¡Au! Quiero agarrar más huevo granada. Porque los necesito. Es probable que siga fallando como un idiota. Así que... ¡No! No quiero burbujitas. Me gustan las burbujitas, sí. Pero ahorita no quiero... No me comas. Eso no tiene sentido, güey. O sea, me acerco mucho a los dientes y no me hace nada. ¿Qué es esto, güey? A ver, voltea, voltea. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Rey! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Acá, güey! ¡Acá! ¡Te voy a tomar una foto, güey! ¡Voltea! ¡Oh, cabrón! ¡Sí volteó! ¡Órale, cabrón! ¡No confíes en nadie! ¡Rayos! ¡Órale! ¡Au! Eso sí me dolió. ¡Esperate, espérate! ¡Aguanta, güey! ¿Pero por qué necesariamente me volteas, güey? ¡Chinga, güey! Toma. Pero si sí te di en los ojos, güey. ¡Órale! ¡Órale! ¡Eh! Me va a matar, güey. ¡Toma! ¡Ya está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perfecto! Pensé que me iba a tomar más tiempo, pero a Nel. Nelson Parguela, señores. ¡Maldición! Las cosas parecen haberse complicado. Todo un siglo de tiranía oceánica ha llevado a un final indigno. Pues sí. ¿Quién te manda a dormir en una... Eh... Posilga? Es un casillero, güey. Es el casillero más grande que he visto en mi vida, por cierto. Ok, pero bueno. Aquí tenemos la Jiggy número 33. Y si no estoy mal, creo que es la tercera Jiggy de Jolly Royal Lagoon. Ok. Lo bueno es que esta vez sí hice una lista de lo que necesito hacer. O sea, de lo que me falta. Porque no quiero desperdiciar mucho tiempo. La primera vez que grabé esto, me tardé 42 minutos. Y ahora no me quiero tardar mucho. Así que vamos a hacer lo que dice la lista, ¿les parece? Entonces, lo siguiente en la lista es... Hacer lo que vimos al principio del video. Ya que tenemos la habilidad que nos enseñó Jumjars de usar a Kazooie como un torpedo. Pues bueno, eso nos va a servir para un par de detalles que vamos a poder hacer. Eh... Ahora mismo. Bueno, no ahora mismo, pero sí vamos a empezar con alguna de ellas. La primera está casi casi entrando. Bueno, literalmente entrando. Que es este lugar. ¿Se acuerdan de esa nave espacial? Bueno, pues la puerta de la entrada tiene la cara de Kazooie. ¿La pueden ver? Ahí está. Entonces, Kazooie... Vamos. A ver, necesito primero saber qué pedo y... Te me fuiste de más. A ver, Kazooie. Por favor. Posición. Tic, 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 tic. ¡Pum! Ahí está. ¡Perfecto! Y ahora sí, podemos entrar a la nave espacial. Interior del ovni. Ok. Hola. Hola, amigo. Saludos, debilidades terrícolas. ¡Wow! ¡Alien es de verdad! ¿Alguno de ustedes se llama Elvis? No, somos Alf, Betty y Gammo. Nosotros también estamos en apuros. Dejen que adivine. Necesitan telefonear a casa. ¿Te llama a casa? No, tenemos teléfono móvil para eso. La unidad de pilotaje de nuestra nave se ha quedado sin combustible. Se alimenta de hielo cristalizado. Pero se nos ha agotado. Creo que podemos ayudarlos de alguna forma. De hecho, sí, Banjo, porque nosotros tenemos huevos congelados. Y tenemos suficientes. Así que, donar un par no va a estar tan mal. Así que, a ver, necesito apuntar porque me van a poner un tiempo límite. Ahí va uno. Activo los otros cristales. ¡Rápido! Ok, ok, ok. Ahí voy. Por favor, mínimo, ¿no? Pero, come on. ¡Ay, yo doy el puntero de esta madre! Ahí está bien. Ahora, allá. Excelente. Y falta uno. Venga. Pónchales. Ahí sí. ¡Perfecto! Gracias, os soy pájaro. Terrícolas. Ahora, por favor, salgan de nuestra nave. Tenemos que partir. Llegamos tarde para la cena. ¿Alguna recompensa? Aterrizamos sobre una cosa brillante. Quédensela. Ahora, marchense. Ok, bueno, me marcho. Y, miren, antes de arriesgarme, ese es un Minjo. Así que, no se preocupen. No, no se preocupen. Que, además, no tiene lógica. Se va a ir la nave y vamos a perder un Din... Un Dinjo. Un Jinjo no tiene sentido. Así que, no. Es un Minjo, señores. Ok. Unidad central en marcha. Activando escáner de navegación. Luces brillantes extrañas encendidas. Ok. Todos los sistemas activados. Salgamos de este desagradable agua terrícola y busquemos a los niños. Creo que salieron disparados hacia algún lugar en una montaña nevada. Ok, montaña nevada, ¿eh? ¿Por qué presiento que veremos esa montaña muy pronto? No lo sé, pero de momento... Aquí tenemos... Una Jiggy. Ahí sí. Jiggy número 34. Nada mal. Llevamos 10 minutos y ya tenemos dos Jiggy más. Excelente. Necesito revisar... Por cierto, si llegan a ver ahí de repente unos... Algunos datos de los que tengo en esta partida. Diferentes a los que suelo tener en la partida principal. No se preocupen. Este es otro archivo diferente. Así que puede que hayan algunos cambios. Eso que tiene. Tiene una página de Chiru, güey. ¿Vieron? Este pez tiene una página de Chiru. ¡Dame! ¡Excelente! Estos peces varían dependiendo de la partida, ¿eh? No... No siempre van a tener lo mismo en los mismos lugares. Creo que en la partida en donde yo inicié, ese pez tenía una Jiggy, creo recordar. Pero, pues, aquí tenía una página de Chiru. Así que, pues, bueno. Va a ser un problemón encontrar el que tiene la Jiggy, ¿eh? De hecho, debí haberme fijado en el... En el que estaba hace ratito, donde estaba el casillero. Debería revisar. Pero bueno, luego lo reviso. De momento, quiero ir ahora a buscar a Humba Wumba. Porque... Bueno, debería aprovechar, güey. Ya que voy para allá... ¡Au! ¡Pinche calamardo! A ver... No, mentira. No era calamardo. Era Ernie. Que, por cierto, esto lo mencioné en el video perdido. Maldita sea. Lo mencioné en el video perdido. Y sí, chicos, lo siento. Pero estoy muy decepcionado de todos ustedes, ¿eh? Qué mal que nadie haya captado la referencia de Ernie y Cuerny, oye. Me dolió. Me dolió en el cocoro. Lo siento, pero... Ando dolido. Ando muy dolido. Ok. Antes de seguir, quiero recuperar un par de huevinis. Ahí estamos. Perfecto. Yo creo que con esto estamos bien. A ver... ¿Dónde estaba Jamba Womba? Creo que estaba por acá. Creo recordar. La verdad es que... Este lugar es un laberinto eterno, señores. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Si está por aquí... Le seguimos. Si no, hago corte a la de ya. Igual voy a revisar... ¡Ay! Espérate. Voy a activar el pad. Que no lo activé en esta partida. Y me va a servir más adelante. Perfecto. A ver... A lo mejor por acá abajo... No, no hay un pez transparente. Pero sí que hay un... Un cofre de Jin... De Jinjo, perdón. Así que... Si Kazui quiere, claro... Vamos a romper el cofre. Dije si Kazui... Bueno, Kazui no quiere. Al parecer no quiere. Dale, hombre. Ahí está. Buenísima. Y tenemos al... Jinjo negro. Que en la partida que yo hice creo que estaba... No, sí también había un Jinjo negro. Wow, la casualidad, güey. Ok. Esa rejilla que está ahí en el fondo del barco no la voy a hacer hasta el final del episodio. Porque ese lugar... Bueno, ese espacio me va a llevar a otro lugar diferente y no me quiero alejar, la verdad. Ok, por aquí a donde me lleva... Me lleva... A donde estaba hace un momento. Genial. Qué bueno, porque así puedo ver al pez transparente. Tiene una Honeycomb. Eso es importante. Así que... Quédate quieto. Bien. Ahí está. Cuidado con el pinche señor Puff. Me voy a morir, güey. Ok. En serio necesito encontrar a Humba Womba. Pero la Netflix no me acuerdo dónde está. Sí, probablemente necesite hacer corte. Así que bueno, voy a hacer corte y los veo cuando encuentre a Humba Womba. Por cierto, hay un truquillo que no me acordaba comentarles. Si están bajos de vida vayan a hablar con Jam Jars y les recupera todo lo de... Toda su energía de vida. Por cierto, ¿este pez qué tiene? Ah, mira, aquí está la Jiggy, güey. Qué bueno que me topé con este... Tú pinches señores Puff. ¿Qué les pasa, güey? A ver. Estos malditos no me van a dejar jugar a gusto. Así que... Usted se lo buscó, señor Puff. Y usted también, oye. ¿Por qué no? El compadre y... Y su hermano de una vez, señores. Ok, ahora apuntemos bien y... ¡Jiggy! ¡Perfecto! La Jiggy número 35. ¿Qué vendría siendo la... 4... La 5 de este nivel? No me acuerdo. Pero bueno, sigamos buscando a Humba Womba. Que yo creo que era por acá. No, por aquí vengo, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso y cosa que no mencioné en el episodio... En el primer intento que hice. Qué bueno que fui a ver al pececito que estaba en la casa de Banjo, ¿eh? Porque poder nadar con esto, así con A y B, es mucho más cómodo. Y sí, aquí está Humba Womba. Nada más que no veo mucho... Porque por acá estaba el globo. Ah, de hecho ya lo agarré en esta partida. Ok. ¡Wups! Adelanto. Sí, pero en esa parte de abajo estaba el globo, ¿eh? Así que... Vamos por acá. Y vamos a hablar con Humba Womba. A ver qué pedro. Espero que el Tony de hace mucho tiempo... Es que este archivo que estoy jugando lo uso normalmente para práctica. Entonces, probablemente en algún punto ya me haya adelantado con algunas cosas. Así que espero que el Tony del pasado no se haya adelantado con esto. Para poder grabarlo. Wow, no te puedes mover más lento, ¿verdad? Ok, sí. Humba Womba en este nivel nos transforma en un submarino. Y bueno, ¿qué quiero hacer con este submarino? Pues, eh... Hay una parte en la zona de los casilleros donde decía... Bueno, hay una... Les digo, hay una parte en ese lugar donde te puedes sumergir todavía más. Pero Jamjar no te deja porque te dice... ¡Ey! Es muy hondo ese lugar y te puedes ahogar. Entonces, como ahora somos un submarino, un objeto inanimado... A pesar de que nosotros sí estamos vivos y estamos animados... Podemos entrar a ese lugar. Así que dime, Tony, del pasado que no te lo adelantaste, por favor. Espero que no. Y parece ser que no, no me adelanté perfecto. Caverna de fondo marino. ¿Qué te parece afrontar mi pequeño desafío de tiro? Ok, este es el igual que todos los minijugos de Grunty. Rojo vale 1, verde vale 2, azul vale 3. Así que sí, quiero jugar. Vamos entonces. Ok. Lo chido de aquí es que puedes... Como tengo activada la mirilla de los trucos de Chirou... Pues son teledirigidos. Entonces, simplemente con pasar cerca de ahí la mirilla... Pues ya se van a ir teledirigidos. Y pues es el punto asegurado, casi casi. Y pues como hay un chorro regados por todos lados... Creo que lo más desafiante sería que no hubiesen muchos. Pero pues el desafío está igual de fácil. Tenemos que conseguir 60 puntos. Entonces ya llevo 43 y apenas vamos a mitad de tiempo. Entonces, el minijuego la verdad está demasiado pedorro, la verdad. O sea, no es un desafío, sinceramente. Ahí está y ya está. Yo tengo 60. Bueno, 63. Vamos a pegarle uno para que sean 64. Nomás por mamón. Ahí está. Y bueno, pues ya tenemos esto hecho, señores. Así que, pues... Difícil, difícil. Tampoco, pinche Grunty, te mamaste. A ver, creo que era aquí donde aparece la Jiggy. No sé, la verdad. Pero aparecen una de estas piedras chiquitas. ¡Demonios! Desafortunadamente. Has apuntado lo suficiente para conseguir mi premio. Lo sé, Grunty. Soy genial. Y mira nomás. Justo en el lugar donde aparece. Qué genial soy, güey. Ok. Me va a decir si quiero volver a intentar. Pero la neta no quiero. Así que me voy. Gracias, Grunty. Y bueno, ya hice lo del jefe. Ya hice lo de los aliens. Ya hice lo del submarino. Ahora se supone que me deben de faltar 3 Jiggy's. O 4. Deben ser 4, creo. Me faltan 4. Ok. Ya tenemos todo lo que podemos conseguir de momento. Pero a ver, déjenme checar. 2 páginas de Chiro. Ajá. 2 globos. 5 Jinjos. Estamos perfectamente. Perfecto. Ok. Pero. Antes de salir del nivel. Nos tienen que faltar 3 Jiggy's. O sea que nos falta uno por conseguir. ¿Dónde está esa Jiggy? Bueno. Si se acuerdan en el episodio pasado. Rescatamos a la hermana del alegre Roger. A la monstruosa. Porque esa madre no es una hermana, güey. Perdónenme, pero. Esa onda está pasada de lanza. Bueno, total. Como ya la rescatamos. Nos dijo. Oye, pues nos vemos en la posada. Para que mi hermano les pague por haberme rescatado. Entonces. Tenemos que ir con. Con Roger a que nos diga que Pedro. Y pues que nos pague por haber rescatado a su amiga. Hermana. No estamos seguros que sea esa cosa. Pero bueno. Lo que sabemos es que está viva, güey. Es una cosa que está viva. Ay, manejar el pinche submarino es horrible, güey. Ahí está. Vámonos entonces. Y Humbas, nada más quiero un pequeño detalle. Pero tu casa de campaña. Lo que tú quieras decirle está inundada. Yo digo que podrías empezar a desalojar, güey. Ok. Antes de irme. Pues vamos a hacer eso entonces. Entonces vamos a ir con el alegre Roger. Para que nos diga. Oye, gracias por rescatar a mi hermanita, güey. Te pasaste de lanza, güey. Un besito. Ok, no. Pero sí queremos que nos dé una gigi. Así que pues, eso. Vamos a ocupar. No sé por qué estaba nadando. Únicamente con Casui, pero bueno. Vamos entonces a tomar el pad. Y vámonos entonces con el alegre Roger. Ahí estamos. Vamos al centro del pueblo. Ahí estamos. Y vámonos para acá. Hola, Roger. Oh, yeah. Mira nada más eso. Celebrate to dance. Come on. Ole, a celebrar, güey. Ole, ponte de brincar, güey. Ok, no. ¿Qué hubo, carnal? Veo que ya estás feliz, güey. Ey. No me digas que el Tony del pasado se le... Gracias otra vez. Oh, no. Me adelanté. Bueno. Con respecto a lo que hemos visto en la serie. Esta era la gigi que me faltaba. Así que en esta partida no sé qué gigi me falta. Pero vamos a hacer un extra. Que de hecho aquí hay una vista a Trisha Troop Go. Ey. En el que estaba en este magnífico juego. Ok. Salud, señor. Ok. Yo les decía. Sí, la gigi que se supone que nos debió faltar. Si es que están siguiendo mi serie, mi guía. Nos más nos faltaba esta. En esta partida no sé qué pedo. Gracias por rescatarme de las tripas brillantes. Viriles de ese feroz monstruo marino. Realmente solo se trataba de un pez muy grande. Pues parecía un monstruo. Bueno. Todo bien. Pues bueno, chicos. Entonces hasta aquí les voy a dejar el episodio del día de hoy. Como les digo, solo faltaba esta gigi. Pero en esta partida pues como que me falta otra cosa. No me voy a poner a buscar qué es lo que me falta. Pero pues ya lo hemos visto absolutamente todo. Así que chicos. Si les quedan nomás 3 gigas por conseguir en Jolly Roger Lagoon. Están bien. Ya no podemos hacer nada más hasta más adelante. Así que chicos. Muchas gracias por haber visto este episodio. Espero que les haya gustado. Se hagan entretenido. Si fue así ayudarme con una manita arriba. Y si les ha gustado tal vez que han visto en el canal. Por favor suscríbanse. Que serían más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales. Mi canal de Twitch. Y obviamente un video misterioso. Chicos de nueva cuenta les quiero pedir una disculpa por todo el desastre que se hizo con estos dos videos. Lamento mucho todo este retraso. Pero bueno. Con este video si es que no salió nada mal. Si es que no pasa ningún accidente o algo por el estilo. Ya nos ponemos al corriente. Y el día de mañana estaríamos viendo el episodio 15 de Banjootui. Donde haremos un poco de backtracking. Para conseguir aprovechar que ya tenemos para el truco de Chiro. Y otro par de detalles que les va a gustar. Les va a gustar. Yo sé que sí. Así que chicos. Muchas gracias por haber visto. Y nos vemos el día de mañana. Con el episodio 15 de Banjootui. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Ahora le ponte a brincar we.